Oh, 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 fuego, fuego Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo, cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero, brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, pero es el cielo, a ti no sé decirte que no Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina rata Las estrellas se apagaron porque tú te prendas, qué buena que estás Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda, eh Tú te me pegaste y no te sueltas, eh Ven, bailemos la cámara lenta, tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina rata En la que baila tú estás con tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Cuando yo te checo mami, tum, 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 tum Pasamos en el carro, va a hacer boom, 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 boom Cuando con el tanque full, ella quiere que vague pa'l sur Y rica, wow, 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 con actitud Voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina rata-ta Te mueves fantástica, hacemos una dupla galáctica Y diría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tiene práctica, solo hace pose cinemática Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina, si tenía regla yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como walker en el skyline Y si tú quieres, yo te busco mami después de las nueve En las que me parecieron diez, ahora son los nueve Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Si te pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento besos es una vaina ratata Manuel Turizo Julián Turizo No te doy a smile, dímelo, buts No fui como un viaje Ella se descontrola cuando estamos a sola La vaina de la vaina de la vaina de la Una vaina patata Una vaina loca Oh, ah Nada como esto en mi vida La vaina de 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 la